Hablamos de nuestras preocupaciones que tenemos los dos países respecto a ciertas estipulaciones de la ley agrícola de los Estados Unidos. En particular, las estipulaciones que piden que haya una etiquetación obligatoria de país de origen, conocida como CUL. También estuvimos de acuerdo en la importancia de normalizar el comercio tanto de ganado como de ganado de reces, así como las semillas para papas. Una vez más, gracias al secretario Cárdenas y a los oficiales de Zagarpa por facilitar este intercambio positivo y productivo. Espero seguir trabajando con ustedes por el beneficio de nuestros productores y todo el sector agrícola y agrícola en México y Canadá. De modo que una vez más, muchas gracias señor secretario Cárdenas y a todas las personas de Zagarpa por haber hecho posible este intercambio, esta reunión tan positiva y tan productiva. Espero con muchísimo gusto seguir trabajando con usted y con ustedes para beneficio de nuestros productores y para toda la agricultura y los sectores de la agroindustria en México. En seguida vamos a la ronda de preguntas y respuestas. Les habíamos comentado que por agenda de los secretarios va a ser reducido el número de preguntas. Les rogaría nada más decir su nombre y el medio que representan. Empezamos con Reuters. Buenas tardes. Los dos países siguen adelante con esta solicitud y en qué estado se encuentran. Para el tema de ganado lechero, le pediría al director de Sanacica que le diga textualmente cómo queda. Respecto al tema de ganado lechero con Canadá, el acuerdo es continuar los análisis científicos y técnicos para establecer el protocolo que permita la importación de ganado lechero de Canadá a México. La próxima reunión será el 19 de febrero para que los grupos técnicos continúen analizando los detalles finales con el marco internacional que establece la OIE para que las relaciones de mercado conforme a los análisis de riesgo respecto a enfermedades entre países nos marquen la pauta. El próximo 19 tendremos y seguramente las noticias de los días siguientes nos darán la pauta de establecer el mecanismo de mercado ya natural del ganado lechero. Las cifras que tenemos al cierre del 2006 del comercio bilateral agropecuario es de 890 millones de dólares que exportamos nosotros a Canadá y 1300 millones de dólares que importamos de Canadá. Ahí traemos un déficit, cerrando los 400 millones, que esperamos ahora que vayamos en marzo y seguramente a las siguientes misiones, seguir impulsando los nichos de oportunidad que nos presenta la complementariedad de productos que tenemos entre los dos países. Me parece que los diferentes climas, estaciones, etc. nos pueden permitir perfectamente acoplarnos cada vez mejor. Sobre su última pregunta, a pesar de la respuesta del ministro, pero efectivamente también manifestamos nuestra preocupación por la posible decisión del Congreso en sus cámaras mixtas, en sus cámaras mixtas que va a sesionar en dos diezmas, que se pueda aprobar el presupuesto que está surgiendo del Congreso y del Senado, que puede duplicar quizá, no, perdón, que puede llevar a incrementos quizás cerca de unos 40, 50% extras a lo que ya traía Estados Unidos. Obviamente que esto repercute en el ingreso, en el acceso de países de medio de desarrollo o menos desarrollados para llegar a los mercados americanos, que le pega directamente a países como los nuestros, que tenemos una fuerte relación comercial, y esto obviamente nos preocupa. La Zagarpa, su servidor, ya manifestamos nuestra preocupación. La semana pasada enviamos un comunicado que se les hizo llegar a ustedes, tanto a senadores como a diputados, manifestándoles en qué tema nos puede repercutir a los mexicanos, en qué tema nos afecta una posible decisión. Esperamos, ojalá hasta el capítulo. Gracias. I would just echo Secretary Cardenas' response. Certainly from the Canadian perspective, we're hopeful that we can go back to normalcy in beef and dairy cattle trade sooner rather than later. They are working through the technical adjustments that they need to assure their own producers and the people of Mexico that everything is safe and about board. We certainly respect that. I would also at this point like to thank Mexico for the stance that they took when Canada began its BSE problems in 2003, calling for the rest of the world to address the situation in Canada on a sound scientific basis. We certainly appreciate that. So we respect their need to cross the T's and dot the I's on the dairy cattle and beef breeding stock and of course bone-in beef. We respect that and await their decision. Acerco a la respuesta del señor secretario Cárdenas. Quiero señalar que en Canadá hemos vuelto a una situación de un comercio normal, tanto de las semillas como de la carne de res. Evidentemente habrá ciertos ajustes técnicos que habrá que hacerlos, pero la situación es de un producto seguro, estamos sin problemas. Por supuesto, a este respecto quiero agradecer a México la postura que tomó cuando tuvimos el problema de la enfermedad de las vacas locas en el año 2003, como en México señaló que lo importante era tener bases absolutamente científicas para tratar este asunto. Les agradezco mucho, respetamos mucho esta postura. Y nada. Un comentario sobre la posible recesión en Estados Unidos, que sí, bien, no, 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 pero la posibilidad de que eso podría afectar la exportación de cada país a los Estados Unidos, y específicamente al secretario Cárdenas le preguntaba si el gobierno canadiense todavía está dispuesto a eliminar la mejoría que tiene el Western Canadian Wheat Market para el mercado internacional de Western Wheat Market. ¿Canadian Wheat Market? ¿De refieres a Canadian Wheat Market? Correcto, Western Canadian Wheat Market. Or Western, ¿qué? Western? Canadian Wheat Market. Just Canadian Wheat Market. There's only Western Canada, but it's called Canadian Wheat Market. Thank you. Who knew? Okay. I'll address the wheat market question was to me, the other question was to Secretary Gooding. Well, I'll go. If you can answer also the question about any worries you have regarding your exports to the U.S. and Mexico, so if there's possible, that's a session. Yes, I also wanted to ask if you have any concerns regarding the exports to the U.S. both from Canada and Mexico in case there was a recession in the U.S. The first part of the question refers to the Canadian Wheat Market, which has a monopoly on the sale of the wheat market. On the U.S. recession, but the agricultural sector, I think, is fairly flexible and able to handle itself from that standpoint, where we would start to see problems in Canada would be on the input side, the availability of the fertilizers and chemicals, farm machinery, and so on that rely on the U.S. to supply. A recession there, you know, there's a saying in Canada that they catch a cold, we sneeze. So we're very cognizant of that fact and watching it very closely and from an agricultural perspective would be the input costs and, of course, their ability to buy and trade and so on like that from us, depending on how severe and how long it is. On the Canadian Wheat Board, that's an issue that's near and dear to my heart. We did have a vote amongst barley producers. The Canadian Wheat Board handles all the barley, wheat, and durum products in western Canada. Ontario is separate, other parts of Canada are separate. They have what's called a monopoly. You can't sell to anyone else, period. So we are in the process of deregulating the barley side. We have had a plebiscite by barley producers. 62% said they wanted some change, they wanted options rather than the monopoly. We honoured that with changes in legislation by order of counsel. A lawyer in Edmonton reversed that on the 11th hour of the 11th day before the new crop year of August 1st. But during that small window of opportunity, Western Canadian farmers put 830,000 tonnes of wheat barley into the export market, as well as some domestic sales of the mill, which far surpasses what would have happened under the board alone. You're getting a little long-winded here, please. Yes. Can I please? Thank you.